Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? ¿Qué os iba a decir? Ayer solo subí dos juegos porque eso, estaba con la resaca y aunque después de cenar así estaba mejor... ¡Wow! Me metí la cama echando pipas. Pero bueno, hoy espero traeros tres mínimo y a ver si puedo cuatro. Pues nada, no me enrollo más. Vamos a seguir lo que teníamos que hacer en el anterior capítulo, que nos habíamos quedado justo escapando del hotel este. Y a ver qué es lo que nos espera, porque pinta bastante mal. Pues nada, no me enrollo más. Os dejo con el vídeo. Hasta ahora. Sí, sí, nos vamos, nos vamos. Pero antes quiero mirar... Que no sé qué es lo que le había quitado yo al... Al amigo... Al que se había muerto, tío. Al padre del... Al que era el dueño, vamos. Esta pipa tiene buena puta pinta, ¿no? No, esto no era. Estos son mods. ¿Algo de aquí había cogido? Yo creo que no. ¿Qué era, tío? No, esto tampoco es. Esto es el pincho del control del Riven ese. O sea, tengo un montón de estos, ¿eh? ¿Cuál será mejor? No sé, le había quitado un tío... O sea, algo al... Lo rápido... Lo rápido... Esto. Vale. La Segunda Guerra Mundial. No sé, tío, cuánto he vivido. ¿270.000 años o qué? Ah, en fin. Bueno, vamos a ver un momento. ¿Esto me da defensa o algo? No. Bueno, luego me lo quito por si acaso. A ver, no puedo equiparme nada. Y lo que quería era equiparme estos. A ver si es mejor o peor. Ya que tengo un montonazo. ¿Y aquí? ¿Qué? Ah, vale. Esto es lo de ceguera. No, no pasa nada. Vale, vale. ¿Por qué no me puedo agachar? ¿Qué está pasando? No, bueno. No me dejaba, tío. ¿Qué está pasando ahí? No pinta nada bien. Que ya me espero, amigo Jackie. Pero que solo quiero robar cosas. ¿Ahí hay algo? Es una botella de mierda. Eh. Ah. Hostia, qué susto, tío. O sea, darle dos veces para los lados y tal. No me mola nada, tío. Aunque tengo un teclo mecánico Corsair que es bastante bueno. No sé por qué. A veces le doy muy rápido a la tecla. O sea, como dos toques. La levanto un poco. Y sale, tío. Ping. ¿Esto qué hacía? Ah, pues igual se lo hago, ¿no? A ver. Podría hacerle esto, pero como falle. Bueno, y si hago esto y me detectan, también va a ser una mierda. Lo que pasa es que si le hago esto, podría ver a todos los enemigos, tío. Vamos a hacerlo. ¿Ves? Y ahí hay otra mierda. Habían dicho que no matase a la peña. Así que lo voy a intentar. Voy a intentar no matar a nadie. Entendido. Vamos a leer esto. Yokai, demonios japoneses de ayer y de hoy. Sí, los yokais. Malignos, malignos. Establecen sus hogares en cumbres montañosas, en ríos y océanos, en las calles de la ciudad y en todas las plantas de los megaedificios que tengan el número 4 e incluso en tu lavadora o tu infopisor. Algunos aparecen en lugares concretos, mientras que otros se limitan a atormentar a una sola persona. Están ahí cuando oyes un ruido raro en mitad del desierto. Están ahí cuando sientes que alguien te observa, aunque no haya un alma a la vista. Están ahí cuando te parece ver algo por el rabillo del ojo, algo que nadie más ve. Y eso que acabas de pasar una revisión con tus matasanos. Los yokai aparecen por primera vez en la literatura japonesa en el año 797. Estos seres misteriosos, aunque están íntimamente relacionados con el mundo invisible de los muertos, viven en la conciencia japonesa desde el propio origen del animismo. No es que los japoneses crean en los yokai, sencillamente saben que existen. Además de fantasmas, ogros y otros fenómenos misteriosos, entre los yokai también se incluye un grupo de demonios de aspecto cambiante llamados obake o vaquemono. Se dice que los vaquemono a veces adoptan la forma de una persona sin rostro, un cuervo de un solo ojo o un animal. Es sabido por todos que cuando un gato alcanza cierta edad, se convierte en un vaquemono. Vaqueneko. Ya había leído vaquemono automáticamente. Estos yokai pueden caminar erguidos sobre sus patas traseras, hablar y bailar, adaptar forma humana e incluso devorar a sus dueños y suplantarlos. En ocasiones los vaqueneko visitan a la gente mientras duerme, o incluso rusitan a los muertos. Solo tienen que saltar sobre un cadáver para devolverle la vida de forma repentina. No obstante, los demonios son capaces de muchas cosas. Hay que tener una preocupación extrema ante un gato de cola doble. Se trata de un nekomata, un yokai con poderes chamánicos y negrománticos, capaz de lanzar maldiciones a los seres humanos y controlar a los muertos. En su forma humana, un nekomata se asemeja a una anciana. A menudo adicta a alguna sustancia y con un aire siniestro y perturbador. Sin embargo, debo asegurar una cosa a los lectores americanos de este libro. En la actualidad, el lugar donde es más probable encontrar un vaqueneko es en forma de figura de manekin neko de la suerte. Al final de cuentas, al fin de cuentas, hoy en día los gatos de verdad son más decides de ver que cualquier yokai. Hostia, con los yokai, tú. Me has metido aquí un poco el kangele, ¿no? Oh, qué pena que no pueda conectarme. Vale, a ver, un momento, ¿eh? Que creo que me han dado aquí cositas molonas. 104, 102. Y creo que tenía silenciador, pero ¿para la pipa? También. Vale, multiplicador de daño de 2 al atacar en sigilo, pero luego si... Entonces el daño en un 30% de normal. No, la pipa no se la voy a poner. Y aquí... ¿Qué mods tengo? Ninguno. Pues ahora vamos a esta. Y le vamos a colocar la mira. Y le vamos a colocar el silenciador. De esta manera ahora... Ok, me mola el arma, ¿eh? De esta manera, el primer disparo que hagamos será... Vale, ¿por qué abrir ahí y no puedo venirme por aquí? Ah, porque no hay nada. ¿Qué hace? ¿Por qué va con la pistola rara? Malditos pendejos. ¿Qué hago? Distraer. ¿La apago? ¿La apago? ¿Por aquí? ¿Comprobaste las habitaciones, eh? Sí, despejado. Nada extraño fuera de lo normal. Bueno, las puertas de la terraza parecían dañadas. Pues vuelve a mirar. Atención. Se ha iniciado un código rojo en el edificio con Becky Plaza. Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. No quiero matar a nadie. Me dijeron que lo matase. Pues yo lo cumplo. Lo siento, compi. ¿Cómo que orale, cabrones? Pero si estamos siendo silencios. Tranquilo ya aquí, hombre. Había otro con él, ¿no? ¿Dónde estás, Jackie? ¿Por qué estás ahí? Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. ¿No puedo distraerlos con eso? ¿Funcionará? Aunque igual ya les podría dar, ¿no? Y aquí podrías haberte encargado de este, tío. Ya le he dado dos veces sin querer y ya me he levantado. Ya no nos quedó nada. A ver, un momento. Que tengo aquí algo. Renada cegadora. Y esta es renada PM. Sí, muy bien. Pero contra los humanos. 117. Pega más que la que tengo, tío. ¿Lo puedes creer? Pero la... Ah, vale. ¿Será por el silenciador? Sí. Es por el silenciador. Y aquí lo mismo. Voy a quitar esto. Y a ver. 73. 47. Y 102. Y 104. Nada. ¿Y qué más había cogido? Yo creo que había cogido más cosas. Mira, mira. Aquí no hay nada nuevo. Vale, vale. ¿A qué me es mierda para leer? Atención. Se ha iniciado un código rojo en el edificio con Becky Plaza. Por favor, permanezcan en sus habitaciones. Agua, cromo y sangre. La cuarta guerra corporativa. Cabe destacar que la multitudinaria masacre de la cuarta guerra corporativa empezó con una simple rivalidad entre dos corporaciones de la explotación oceánica. Cino y Otec. Ambas empresas competían por la adquisición de la corporación IA, que estaba en bancarrota. Otec contrató a Militech para asegurarse sus intereses comerciales y llevar a cabo ciertas operaciones especiales. Por otra parte, Cino cerró un acuerdo de colaboración con Arasaka Corporation con intenciones similares. Cuando las circunstancias proporcionaron el choque abierto de los dos altaneros titanes de la inseguridad, la cuarta guerra era una realidad. Pero como viene siendo de costumbre, en los conflictos corporativos sus inicios fueron sutiles. Arasaka inutilizó un transporte de Militech. Militech, presuntamente, eliminó a un oficial de alto rango de un cliente de Arasaka. Y ambas se enzarzaron en una serie de operaciones de sabotaje y robo de datos en las que netrunners de ambos bandos se infiltraban en bancos de datos para generar confusión, recopilar información y sembrar el caos en los mercados bursátiles. Aunque nadie lo habría perdido, en esos primeros meses el conflicto entre Arasaka y Militech hizo tambalear la estabilidad de la economía mundial, materializando la amenaza de una crisis total. Como consecuencia, Netwatch embargó las comunicaciones en ambas corporaciones. No obstante, esta medida apenas frenó la escalada del conflicto. Mientras que Zino y Otec habían aparcado sus diferencias y habían llegado a un acuerdo tras unas conversaciones pacíficas, la tensión entre Arasaka y Militech no hacía más que aumentar. Esta escisión a raíz de la pugna oceánica sentó las bases de la segunda fase de la Cuarta Guerra, la denominada Guerra Sombría. Joder. Las lamentables enfrentamientos militares entre Militech y Arasaka fueron cruentos, brutales e implacables, aunque las batallas más dañinas se libraron en la red. Los netrunners de Arasaka y Militech hacían uso de virus a menudo experimentales para lanzar sus ataques. Para más señas, crearon letales medidas de hielo y programas de IA que acechaban en los rincones más oscuros de la red durante largos periodos para actuar en el momento preciso. En la segunda mitad de 2022, Arasaka y Militech entraron en la fase final del conflicto, en la que cada bando agotó todos sus recursos y estrategias. La Guerra Radiante había empezado. En aquella época, la red que el mundo había conocido durante años dejó de existir, y los mercenarios contratados por las corporaciones fueron masacrados en campo abierto con tecnología armamentística de vanguardia. Pero el punto álgido llegó en el momento más impactante y simbólico de la guerra, cuando un desconocido grupo de mercenarios detonó un artefacto nuclear en la sede de Arasaka de Night City. Poco después de la explosión, y cediendo a las crecientes presiones del gobierno japonés, Arasaka depuso las armas y abandonó gran parte de sus posiciones estratégicas, empezando por Night City. Militech se hace con la victoria, pero a un precio muy elevado. ¡Joder, tú! Como se habían liado a palos, ¿no? Ya está haciendo cosas raras con la pistola. Pues no lo sé, amigo. ¿Dónde estás tú? ¡Hostia! ¿Veis? Le hago dos veces y pam va. Y ahora están atentos, ¿no? Mierda, estoy jodido. Mierda, creo que hay... Ahora, tío. Todo se ha ido a la mierda, tío. ¡Qué puta mierda! Vaya, qué bien, ¿eh? Se le voy a quitar esto. No, no, no. A esta no. Se le voy a quitar a esto. Y si nos liamos a tiros... Pues... Por lo menos que chuste más. Y ahora esta escopeta... ¿Es peor que esta? No, es mejor. Pues eso. ¡Suelta el arma! ¡Sos pendejos! Parece que ya no hay forma de... No. Pues si ya no hay forma le quito el... El silenciador que casco menos. ¡Aplastadlo! ¡Ah! ¡Un tío duro! ¡A la mierda! ¡No quiero morir! ¡Esos hijos de la chingada también están aquí! ¡Atención! ¡Se ha iniciado un código rojo en el edificio con vellizlaja! ¡Ay, si se pasa! ¡Si se sale por ahí! ¡Sí, sí que me has dado, cabrón! ¡Déjame entrar aquí, hostia! ¡Oh, y le doy sin crear el 4 en vez de la R, tío! Bueno, como esto sea mucho... Bueno. California tras el océano. La vida de Richard Knight. Richard Knight era un pesimista. Incluso a finales de los 80, cuando la economía parecía encaminada a un crecimiento infinito y la amenaza nuclear destinada al cajón del olvido de la historia, Knight vio que los Estados Unidos se precipitaban a la ruina. Richard Knight era un optimista. Creía firmemente que el mundo podía cambiar a mejor y que era quien podía lograrlo. Y que él era quien podía lograrlo. Richard Knight era realista, consciente de que no podía transformar todo el mundo al mismo tiempo. Decidió empezar a pequeña escala, para él al menos. Construyendo la ciudad ideal, su metrópoli es utópica y va a llamarse ciudad de coronado. Se erigía como una ciudad metafórica sobre una colina, un resplandeciente ejemplo para el resto del mundo. Richard Knight estaba condenado al fracaso, no porque su visión fuese imposible de realizar, sino porque muchas personas poderosas e importantes querían que fracasase. Richard Knight fue asesinado. Qué raro. La ciudad a la que puso los cimientos se terminó tras su muerte. Pero este sueño utópico pronto se convierte en una pesadilla distópica. Incluso se perdió el nombre original. En honor del fundador de la ciudad, falleció en trágicas circunstancias. Esto es como... Como raptur, ¿no? Algo así. Ciudad de coronado fue rebautizada como Night City. Irónicamente, el nombre le pega. La ciudad es como un gato. El día parece tranquila, pero el noche se vuelve frenética. Y le encanta juguetear con su presa. Pues el amigo Knight creó... ¿Por qué me voy a esconder? Si ya no se ha visto todo, Dios. ¿Quién me ha visto ahora? ¿Quién me ha visto ahora? Que ya lo sé, que pueden verme, amigo. Vamos a probar un poco la escopeta, ¿no? No me gusta. ¿Y ahí qué ha pasado? Ese es más duro, ¿eh? ¿Era el último, seguro? No, no era el último. Vale, que me tengo que ir por el otro lado, pero da igual. ¡Muerto en combate! ¡Muerto en combate! Me ha tirado una granada, el hijo de puta. ¡A cubrir! ¡Así se hace el chingón! A ver si yo sabía que tenía que venir aquí para leer. Compique y plaza. Lujo, belleza, discreción. ¿Qué tiene más poder que un lugar? Una idea. El compique y plaza es más que un hotel. Es un espacio en el que se sensiona la realidad por los gustos. Sensibilidades más refinadas. Con pegui y plaza. Encontrar 400... Esto ya lo leímos, ¿no? Sí. Tengo aquí algo morado. Dejadme lotearos todo. A ver, ¿qué tengo aquí nuevo? Ah, no me puedo equipar nada. Vale, vale. ¿Será por esta mierda? No me dejan quitármelo, ¿eh? Oh, qué pena. Ahora la de fragmentación ya está hasta los huevos. Pistolas... No creo que tenga ninguna que pegue más. Lo que sí que tengo de aquí es... Esto de aquí, ¿no? Bueno, te creas que pega mucho más. Pero pega más. Ah, no, que esto es la mierda de siempre. Alcance y tiempo para apuntar. ¿Y la otra arma que nos hemos quitado? ¿Dónde está ahora? No la veo. Esta sería... Alcance solo. A ver, evidentemente estás mejor, pero... Quiero probar un poco... Se activa esa onda que no paran de venir sin los monigotes. A ver esta... Vale, me gusta, pero bueno. Voy a ver la otra. Ah, esta es mejor, sí. Lo que no sé yo si es mejor. Joder, amigo. Se acabó de venir de ahí. Lo que no yo sé yo si me va a gustar más. Esto que el subfusil... En el fondo, como la escopeta no me ha gustado. ¿Sabéis lo que os digo? Es que usan las mismas balas. Es una gilipollez. Venga, Yaki. Que vas con tus dos pistolas, pero andas un poquito lento, ¿eh? Bueno, estás jodida, así que... No quiero estar gastando de los otros, todo el rato. ¿Qué pasa? Saburo... Ahora saca. Tiene 50 años. Y hoy... Precisamente hoy... Es como... Un pinche chiste divino. Guarda fuerzas, Yaki. ¿Qué crees que hago? Pero... Calma, Ophi. Saldremos de esto. Eso espero, amigo. Hey, díselo a Vag. Tal vez seguiría viva. Si no nos hubiéramos pasado de optimistas. Ah, ¿está muerta? No te desquites conmigo. Pasará... Lo que tenga que pasar... Al... Combate. ¡Bórrale, pendejo! ¡Vamos a bailar! ¡Dipad! ¡Dipad! Te da en la cabeza ahí, cabrón. ¡Punto para ti! ¡Viene, chico! ¡Seguí! ¿Qué estoy haciendo? ¡Wow! ¡Una granada! ¡Wow! ¡Una granada! ¡No jodas! Que hay un mecha, tú Voy a intentar hacerle esto E9, 1C y E9, vale E9, 1C y E9 Esperad un momento Falgo stan, ¿no? No sé dónde le tengo que disparar Pero... ¡Dame a ese puto! ¡Malditos pendejos! ¡Dadme balas, tío! No tiene ninguno ¿No tiene balas de esta mierda? Sí, sí, ya me los chingo, ya Mira, este tenía balas ¿Dónde está el camarero que me faltó el respeto? Lo voy a reventar Es que si no las apagas No, no, encendernos Te ven todo el rato, tío Voy a venir por aquí Supongo que igual el otro no funciona Vale, ventajas Quiero darle ahora Lo de Más daño con Estas Ahora sí que nos sirve esto O sea, ahora mismo Mis armas al acechar así Hacen más daño De hecho, ponerle Llevar un arma De silenciador Siempre va a ser bien, yo creo A ver Ponmelas por DPS, tío Vale, nada Bueno, ahora no voy a acechar Pero... Pero para un futuro Ya me entendéis Vale, ahora hay que leer, eh Con aquí plaza de lugar Ya tiene más que poder un lugar Una idea otra vez Vamos ya, aquí Entra Entra, amigo Que estás muy jodido Y ahora nos volvemos a quitar esto Ya no hay un robot Y nos ponemos las granadas normales Estoy sangrando Ya te veo, ya Ponte fuego Eh, pero la limusina No se supone que era modo ataque No, no, he tirado una granada sin querer Me muero Me muero Hijo de puta Me quieren joder, eh Hostia, que malo soy ¿Dónde está mi rifle franco, tío? No puedo robar nada más Si a este No puedo robar Porque está Amorfado el tío Atacar De la main dispara Bienvenidos de nuevo Más de refuerzos de aquí Tendremos problemas Si no arrancas de una puta vez De puta madre Valoración del cliente adotada ¿Y tú cómo lo llevas? Excelente Aunque Nos están persiguiendo Lleva la chica De la main Muy bien, mira quién es Calma Barricada delante Ay Que peruque de paco Déjamela a mí Déjamela a mí ¡Ah! 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 ¿Por qué no se rinde ni ya? ¡Ah! 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 Lo logramos Sí, lo hicimos Mi diagnóstico ¿Qué? ¿Sagré fría qué? ¿Ponía? No sé qué ponía Sí, está muy jodido No, tío No, tío Le sugiero que mantenga consciente Al señor Wells Sí Todo saldrá bien Verás a Misty A tu madre A todos los que quieres Ya que no cierres los ojos Dale un bofetón Para que se espabile ¿Qué? ¿Qué ha pasado con la pistola, tío? No, ya aquí, tío Eras el puto amo Tío, tío ¿Qué pasa? El paquete Excelsior cubre la eliminación de los restos mortales del pasajero sin coste adicional. Solo necesito un destino. Solo... dame un segundo, ¿vale? Hostia, tío. De los restos mortales del señor Wells, ¿dónde debo llevarlos? ¿Qué hago con él, tío? ¿Dónde lo llevo? O sea, casa con su familia sería lo suyo, ¿no? El pariente más cercano del señor Wells es Guadalupe Alejandra Wells, propietaria del bar El Coyote Cojo. Lo llevaré allí sin dilación alguna. El señor de Shaw lo espera en la habitación 204. Nos vemos en primera división, Jack. ¡Hala, tío! ¡Qué mal! Y ahora me da esta un encargo. Robar una furgoneta. Esto no va a ser un encargo normal. Tienes que ir a las instalaciones del River Corker. Service en el DIN y robar un microbus lleno de chaquetas de cuero. No te preocupes, a mí también me extraño al principio, pero el trabajo en sí no puede ser más sencillo. Ahí está metiendo y contratando chaquetas de combate de cuero sintético en Night City para saltarse el embargo corporativo. El cuero se importa en forma de chaquetas y se distribuye a matasanos clandestinos que lo utilizan en sus implantes, que después se venden a precios competitivos. Buena cadena de suministros, ¿eh? Mi clienta ha encontrado el envío, pero no puede encargarse de él. Tú vas a reemplazarla. Eso sí, recuerda que en RCS no pueden ponerse en marcha hasta haber confirmado la identidad del conductor. Ah, te he mencionado que en el almacén de RCS no controlan los garras de tigre, ¿no? Bueno, pues te lo digo ahora. Lo usan para blanquear dinero, que no te sorprende a verlos allí burlando. Ten cuidado y buena suerte. Sigo sin poder quitarme nada. Y aquí sigo teniendo lo mismo, ¿no? 109. En fin. Casi me gusta más este. Lo bueno de este es que dispara ráfagas, pero... Vaya mierda, tía. Pobre Yaki. He cogido ese sin querer. Y no lo he leído. Y no sé ni cómo se llama. O sea... Tendría que poner aquí nuevo o algo. Ese es, ¿no? Como resultado directo de los conflictos armados en el suelo estadounidense desde principios de la década de 1990 hasta los primeros años del 2000, Latinoamérica, abarcando América del Sur y Central, se remodeló como una poderosa federación de naciones independientes, unidas por la ayuda y la cooperación mutuas. La presencia militar de Estados Unidos fue expulsada de los territorios latinoamericanos, con la excepción de Panamá, donde se mantuvo firme a pesar de la feroz presión de las guerrillas. Muchos investigadores e historiadores contemporáneos sostienen que, en realidad, las guerras latinoaméricas fueron responsables del colapso final de Estados Unidos al olvidar la banda de los cuatro. Al dividir la banda de los cuatro. CIA, FBI, DEA y NSA y Diezmar el ejército estadounidense. No obstante, es importante recordar que ningún conflicto externo podría haber derribado al coloso del imperio del americano. Imperialismo americano. Si esto no hubiera tenido ya los pies de barro. Si este, guatío. Puta mierda, letra azul. Me he cauchafado, tío. Con nuestro pobre amigo. Vamos a vender cosas, porque es que estoy... Ah, que ahora tengo mi arma ya. Pues da igual, este es bastante mejor. Pero no la voy a vender. Tú vendido. Tú vendido. ¿Qué me quedo, tío? El multiplicador de daño en la cabeza es mejor de este. Pues ya está, me quedo con esa. Tú vendida. Sí, sí. Vende, porque me voy a poner el rifle franco. Me gustaría ir con un subfusil, un rifle franco tirado y algún arma cuerpo a cuerpo igual, ¿eh? Porque... O una pistola, un rifle franco... No sé. Lo que pasa es que no, porque ya están mejorando los subfusiles. Así que... Pero bueno, vendeme te ahora esta mierda, anda. Voy petao. Voy petao. Esto no voy a vender nada. Aquí tampoco. Lo que se quiera vender era el chatarra. Que era eso justo. Ahora, tío. La pipa con silenciador me gusta. Y el rifle franco yo creo que también. Eh, ¿por qué no me dejan equiparme el rifle franco tirador? Ah, no me dejan equiparme nada. Vale, vale. Pues me callo un mes. Pobre ya aquí, tío. Tío. Muy mal, tío. El rifle de exterminación aviar. El Ayuntamiento de la ICITAP aprobó el AEA el 4 de mayo de 2063. Objetivo. Debido a la creciente frecuencia de la arteria de los brotes de zoonosis, el Ayuntamiento de la ICITAP que el método más efectivo para reducir el riesgo de contagio entre residentes consiste en el exterminador de toda forma de vida aviar en un radio de 29 kilómetros a partir de los límites urbanos. Consultar figura 1. El proceso de exterminación dará comienzo el 7 de mayo de 2063, cuando haya finalizado el concurso para el contrato. Consultar anexo 2. No, ya aquí, tío. Era un crack, tío. No. 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 Vale, otra mierda para leer, coño. Cállate un mes. Tormenta en la mare Crisium. A estas alturas todos somos hábitos consumidores de reality en que se ha convertido la policía orbital. Solo que esto es la vida real, y lo que ocurre allí, arriba, podría tener consecuencias reales para todos nosotros aquí abajo. Últimamente todo el mundo habla del ataque de Úrsula Correira, que provocó que perdiera el control de la parte inferior de su cuerpo. Los medios no han parado a repetir las declaraciones del hermano pequeño de Correira, Wagner, para después comentar el último modelito que llevó Yara a Yoade, a la rueda de prensa oficial, donde le negó los rumores de que la familia de Correira tuviera algo que ver en su accidente. No sé vosotros, pero cada día que pasa, el dicho de lo que ocurre en la órbita se queda en la órbita, empieza a parecerse peligrosamente a un deseo. Estáis en todas partes. Y ya, ¿está en el coche? Y lo más impactante de la semana... Sí, lo está. Muerto. Mis condolencias, amigo. ¿Y el relic? ¿Qué le digo? ¿Me lo quedo? Yo no lo he matado, brother. Cualquiera que tenga que ver con este desastre, ¡se puede dar por muerto! Como creen que Arasaka se recuperará de la crisis. ¡Tú eres el que nos ha metido en este lío! ¡Vaya mierda de info que tenías! ¿No sabías que Saburo Arasaka estaría en el hotel? Como si yo tuviera acceso a su puta agenda personal. Además, nadie os dijo que os cargaréis al viejo. No, no fuimos nosotros. ¡No jodas! ¡Déselo a los ninjas de Arasaka que os andan buscando! De acuerdo, siéntate. Hay que planear la estrategia. Bueno, no sé si me quiero sentar. Y luego dejamos la Ichite atrás. Pero primero, la cara. La tienes llena de sangre. El baño está ahí. Ve a limpiarte, anda. No me fío un pelo yo, ¿eh? Voy a reventar el puto espejo de un puñelazo. Tío, no sé por qué mi personaje está mal definido. O sea, todos los demás se ven muy bien y este se ve como el culo, incluso en el menú. Ya me han dicho algún otro colega que también les pase a ellos, o sea, que no sé. Si es que me lo estaba viendo. Y aquí se acaba el Cyberpunk 2077. Veis, se acaba de acabar. ¡Hola! 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 El Hammer 20 de agosto de 2023. Bueno, chavales, vamos a dejarlo aquí. A ver qué es esto, que no tengo ni puta idea. Pero bueno, seré Samurai, no sé quién seré ahora. En fin. Pues eso, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like. Y si os apetece, os suscribíos al canal para más contenido de este estilo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.